Muévete al ritmo de DJ Michael 3, 2, 1 Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto si sopa el bailarín Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto si sopa el bailarín A la vieja es como a cuchichear A la vieja es como a cachondear A la vieja es como a disfrutar A la vieja es como a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear 3, 2, 1 Ya